Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a contestar una pregunta más para cumplir como siempre. Y bueno, elegí una pregunta que, bueno, me llena el alma de emoción. Me preguntaron qué sentí la primera vez que canté junto a Horacio Guaraní. Y la verdad es muy difícil expresar porque cantar con tu ídolo y con una persona a la que tanto tiempo admiré y de mi lejana, fue como tocar el cielo con las manos, un sueño cumplido, pero se siente como raro porque uno no cree que es real lo que está pasando. Pero la verdad es que fue muy emocionante, fue muy gratificante y sobre todas las cosas fui muy feliz en ese momento. Eso es lo que sé. ¡Gracias!